Ok Este es mi primer vlog No se como empezarlo No se como hablar No se que sigue despues de esto Que musica escoger Juan Pablo se acaba de ir del cuarto No se Pero la neta es que me gusto hacer Me gusto el video pasado Si no lo has visto esta chido Y pues dije voy a aventurarme en estas cosas Entonces empece a ver Videos de vlogueros Y hablé con mi compadre Uno de mis compadres que hace videos tambien Y me recomendó Y me dijo de que wey Si vas a empezar a hacer esto Que te salga el corazon Y eso es lo que estoy tratando de hacer Y viendo todos estos youtubers Me di cuenta que todos ellos Como que hacían exactamente lo mismo Que es contar una historia De principio a fin Tengo que hacer esto Y lo que tuve que hacer para llegar a esto Por ejemplo ahorita Tengo que ir a pintarme el pelo Y a cortarmelo Porque pues perdí la apuesta Pero siento que no es suficiente Lo suficientemente interesante Como para hacer un video Como quien lo quiero hacer Pero si ahorita tengo que ir A que me corten el pelo Como se quita A que me corten el pelo Y que me lo pinten Porque tengo una entrevista El miércoles Y el viernes tengo una boda Entonces pues obviamente No puedo estar así Necesito que me pinten el pelo En este momento Y que me lo corten Y que me lo pinden ¿Qué están haciendo conmigo? No tengo idea Pero me voy a dejar llevar A que palito Ok ya fueron dos tintes Después Me van a poner la cosa Que le ponen a los X-Men Listo No sé Yo siento que si quede bien Ustedes díganme Está medio rojizo No sé la neta Me gustó Pero No sé qué pensar Es la primera vez Que me pintan ¡Ah! ¡Se ve negrísimo! Ok ya Es hora de regresar A mi casa Porque es puente Y tengo que aprovecharlo Súper padre Entonces ¿Sí? Ahorita 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 nos vamos Ahorita nos vemos Empieza Un nuevo día Una nueva temporada Empieza primavera Ahí está la sierra La M Aquí le decimos Este Empieza la primavera Empiezan las flores A crecer Empieza mi pelo A ser diferente Y Mis alergias Quiero ver A ver si se puede ver la M Es que no la pueden ver ustedes Ok primero les quiero enseñar la M Porque creo que se ve súper bonita hoy Este Y aparte les tengo Unos avisos Que contarles Síganos Llegamos al terreno baldío Donde voy a estar Van a ver la M Alias La Sierra Madre Este Quiero compartirles Esta Experiencia Mira porque se ve súper bonito Y bueno Hay poquita contaminación Pero Vale la pena Listo Vean por favor Sierra Madre O esta No no si Sierra Madre Les quería contar un poquito De mi situación Ahorita estoy pasando por muchas cosas Este Ya no voy a estar grabando En el estudio Donde siempre grabo Y ya voy a estar grabando En mi casa Mucho más Por eso Empecé a hacer este vlog Ahora Dos noticias súper rápidas Este Hay dos programas que tenía Que ya no los he estado haciendo Por lo mismo Porque está pasando mucho Este No tiene mucha audiencia Entonces Decidí Este Cortarles La cabeza Sí pero Me encanta hacerlos Nada más que ya no encontré tiempo Y Pues bueno Empecé este vlog Para eso Para tener un poquito más tiempo Con ustedes Como quiera que yo voy a seguir Y voy a estar haciendo Series De vlogs Y los domingos O el fin de semana Voy a estar subiendo Una película Que me guste Del fin de semana Que esté saliendo Que está chido Y sigue tratándose De movies Y así Pero sí era algo Que quería quitarme De la cabeza Y contárselos a ustedes Porque pues ustedes Son vida audiencia Y ustedes son Me conocen Más que muchas personas Bueno perfecto Si te gustó el video Dale like Y si no te gustó el video Dale like Apóyame Apoyadnos Los unos a los otros Como vos Los he amado Acuérdate de seguirme En redes sociales En donde puedes ver Mi vida Ahora sí voy a estar Haciendo un poquito más De lo que hago El día a día Ya me siento vloguero Compadre O sea está cañón Suscríbete al canal Suscríbete al canal Y si te gustó Y quieres ver más Aquí hay más cosas Mi nombre es Daniel Taylor Y nos vemos hasta el siguiente Miércoles Sobres Sobres Y si te gustó el video